Yo sé que el Señor va a hacer algo grande en esta mañana, en este congreso. ¿Cuántas dicen amén? Dios es bueno. Dígale a la que tiene a su lado, Dios es bueno. A pesar de que quizás nos pasen cosas, a pesar de que tengamos situaciones difíciles, decisiones, un montón de cosas, pero Dios es bueno y Él sigue siendo Dios siempre. Amén. Hay una parábola en la Biblia que habla de los dos deudores. No sé si la conocen. Un rey que arregla cuentas con su siervo que le debía 10.000 talentos. Como no podía pagarle, ordenó venderlo a él, a su mujer, a sus hijos, y todo lo que tenía, dice la Biblia. Y aquel siervo postrado le suplicaba diciendo que tuviera paciencia y que le iba a pagar su deuda. Una deuda que si la pasamos a pesos, la actualizamos, serían millones. Millones de pesos. Y aquel rey, movido a misericordia, le dio mucha lástima. Lo soltó, lo liberó y le perdonó la deuda. Pero luego, saliendo, este siervo encontró a uno de sus consiervos, a un compañero, que le debía apenas unos pocos pesos. Lo tomó del cuello, lo ahogaba, diga, lo ahogaba. Diciéndole, pagame lo que me debes. Y postrándose, su compañero a sus pies le rogaba que le diera un poco más de tiempo, diciéndole, ten paciencia conmigo que yo te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel. Y viendo sus otros compañeros, dice la Biblia que se entristecieron mucho, vieron la injusticia y le contaron al rey lo que había pasado. Y ahora nos vamos a ir a la Biblia, a San Mateo, capítulo 18, versículo 32. Me voy a sacar la campera, porque aquí está caluroso, gracias. ¿Ya lo encontraron? Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, diga, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces, su señor, enojado, diga, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hay gente que dice muchas veces, yo soy bueno y mira lo que me hicieron, no me merecía esto, no merecía que me hirieran así, no merecía que me traicionaran. Pero dice la Biblia que Dios ve a aquel que no perdona como malvado. Es una palabra un poco dura. Con maldad. Y se enoja con los que no perdonan. Porque muchas veces victimizamos, nos victimizamos nosotros. Decimos, este nos hizo eso, ay pobrecito de mí. Soy una pobrecita, porque me hirieron, porque me traicionaron. Pero Dios en su palabra nos manda a perdonar, nos manda a olvidar, se enoja con los que no perdonan. No perdonar es grave, porque el perdón es una decisión. No es algo que el ser humano siente otorgar, no es algo que el ser humano siente dar el perdón. Es algo que nosotras debemos hacer, decidimos dar, cuando entendemos que Jesús nos perdonó sin merecernos. Porque déjeme decirle una cosa, nadie merecía el perdón de Dios, pero por su gracia, por su compasión hacia la humanidad, Él se entregó en la cruz para perdonar tu pecado y mi pecado. Todos hemos sido heridos alguna vez, todos. ¿Alguno no fue herido alguna? A todas nos han herido por palabras, por acciones. Y eso crea en nosotros diferentes tipos de emociones, de sentimientos. Y las heridas nos dejan sentimientos que no son buenos, como la rabia, el dolor, el miedo, el temor, la culpa, la ira, el enojo, la frustración, complejo de inferioridad. Tenemos que tener cuidado porque las heridas pueden moldear nuestra vida, destruirnos desde adentro hacia afuera, poco a poco. Y así construir una vida que no merecemos. Porque no perdonar trae una vida de esclavitud, no perdonar te ahoga, no perdonar te oprime, no perdonar hace que no puedas estar libre, que no puedas respirar con libertad la paz del Señor. Y quizás hoy te estoy dando una palabra dura, pero el Señor me dijo que hoy venga a hablar de esto. Yo quisiera hablar de otras cosas, pero cuando la pastora me invitó, inmediatamente yo me puse a orar y le dije, Señor, Señor, ¿qué necesitas que yo lleve a las hermanas? ¿Qué necesitas decirles? El perdón. Venir a la iglesia no nos salva de ser heridas. Siempre vamos a ser heridas, vamos a vivir situaciones en las que, por algo el Señor dijo que tenemos que perdonar ¿cuántas veces? Setenta veces siete, o sea, todo el tiempo hay que perdonar. A cada minuto, a cada rato. Porque nos van a herir, porque vamos a pasar situaciones complicadas, quizás. Y tenemos que tener un corazón perdonador. Marcos 11, 25, dice, cuando estén orando, primero que perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Todas merecemos el perdón de Dios, ¿sí o no? No podemos presentarnos en oración con rencor, ni con malos sentimientos. Vio que hay gente que dice, yo lo perdoné. Yo perdoné eso que me hicieron, pero él allá es yoga. Yo lo perdoné, pero yo en el norte y esa persona en el sur, no quiero nada. Eso es lo que pensamos, es lo más fácil. Pero dice la Biblia que no tenemos que guardar rencor, porque Dios no va a oír nuestra oración. Primera vez Juan dice, en el capítulo 2, 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¡Guau! ¿Quién está en la luz? Cristo. ¿Quién está en las tinieblas? Satanás. Es imposible vivir en luz sin perdón. Hemos sido perdonados por la sangre de Cristo. Piensa que estás en deuda con alguien, una deuda que es casi imposible de pagar. Y que llegue esa persona y te diga, hey, no me debes nada. No me debes nada. Tu deuda ha quedado cancelada. ¡Guau! Sería bueno, ¿no? Que vaya y se saque un cero kilómetro y vengan y le digan, no, no, la primer cuota y listo. Ya quedó cancelado. Yo quiero. ¿Usted? ¡Sí! ¡Sí! O que va y dice, ay, se me rompió el calefón. Vio que es como que todo pasa en el mismo tiempo, cuando se le rompe el calefón, se le rompe la cocina, se le rompió el lavarropa. Es como que viene un espíritu. Y ahí tenemos que acudir a la tarjeta, a lo que sea para poder, ¿no? Imagínense que vengan y nos digan, tu deuda está cancelada. ¡Ay, Dios! Sería lo mejor. Estábamos muertos en delitos y pecado por causa de nuestra desobediencia hacia Dios. Y por eso no merecíamos ser perdonados. Teníamos una deuda de muerte por nuestro pecado, pero Dios nos da una nueva oportunidad. Y nos dice, tu deuda está cancelada y pagada en la cruz por Cristo. Dios te da un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Merecíamos la muerte, la destrucción, pero Dios nos dio vida y vida en abundancia. Amén. Dios te da una vida abundante. Pero tenemos que ser como Jesús. Tenemos que perdonar. ¿Es tan bueno tener un corazón sano? Yo admiro la gente que es sana, se le nota cuando no anda pensando mal de otro, cuando... Si le hicieron... ¿Sabe que yo tengo un sobrinito, hijo de mi hermano? Y él nos da risa porque viene... El otro día me contaba mi cuñada que vino a la casa y dice, ¿por qué te fuiste? Porque se había ido a la casa de un amiguito. No, me echaron, mamá. La madre mira, me echaron. Como que, sí, nos peleamos, me echó. Bueno, se quedó ahí, tranquila. A las dos horas ya estaba en la casa del amigo porque a él no le importa nada. Es de esos... Que vos los retás, bueno, sí, no se entristece. Tiene un corazón tan limpio. Pero no está ahí, uy, me echaron. No vuelvo nunca más. No, él va. Él ahí nomás perdona. Y está bueno. Eso es tener un corazón sano. Es de inteligentes. Es de sabios cuidar el corazón. Y sabe que no perdonar trae consecuencias. ¿Usted sabía? ¿Está aquí? ¿Me va entendiendo? La quiero llevar a algo muy lindo. Y ya dentro de un ratito le voy a contar una experiencia personal que tuvo un proceso fuertísimo. Y si estoy aquí hablando del perdón es porque tuve que perdonar muchas veces. Muchas. Pero hubo una vez que fue trascendental en mi vida. Y no perdonar nos trae consecuencias. Por ejemplo, heridas en el corazón. Porque tu corazón está lastimado. Tienes la herida abierta. Una herida abierta... ¿Qué pasa con una herida abierta? Sangra, ¿no? Una herida abierta corre riesgo de infectarse. Y cuando se infecta es muy difícil que cicatrice. No perdonar te ata a ese suceso y a las personas que te dañaron. Pasan todo el tiempo pensando en lo que les pasó. Y no pueden seguir con su vida cotidiana feliz, tranquila. Porque se meten a ese suceso, se encasillan en lo que les pasó y no son capaces de disfrutar las cosas bellas. Las cosas bellas de la vida. Se unan con el que les falló, almuerzan con el que les falló. Se van de compra con el que les falló. Porque lo tienen ahí, en sus pensamientos. Todo el tiempo recordando lo que le hicieron. Y con ese deseo de decir, quiero vengarme porque Dios no hace algo contra ese. Están ligados, están en sus pensamientos y alimentamos ese rencor y esa bronca. Hay amargura. Otra de las consecuencias es la amargura, el resentimiento. Todos lo ven mal. Veo que hay gente amargada, que todo lo ven negativo, pesimistas. Personas, personas resentidas. La persona amargada no tiene ni las ganas ni las fuerzas siquiera de levantarse de la cama cada mañana. Una persona amargada tiene actitud pesimista, negativa hacia la vida. Tienen capacidad de disfrutar las cosas hermosas de la vida. Se aísla. Tienen una actitud defensiva. Están ahí, esperando a ver quién las ataca para atacar peor. La tristeza que tienen es continua. Depresión, no pueden ser felices aunque les pasen cosas buenas. Hay un dicho popular que dice, los ojos son la ventana, ¿de qué? Los ojos son la ventana del alma. En los ojos se nota la tristeza. En los ojos se nota la amargura. En los ojos se nota la tristeza profunda que hay en el corazón. Otra de las consecuencias es que las personas que no perdonan levantan fortalezas, murallas. Se cierran. No le dan pie a amistades, a poder sociabilizar. Otra de las consecuencias es que nos condenamos porque sabemos que no perdonar está mal. No perdonar está mal. Y también se justifican, tienen autocompasión, se victimizan. Ellos culpan a aquel que le hizo el daño. Pero Dios en esta palabra no está hablando de aquel que te hizo el daño. Te habla a vos que te hicieron daño quizás y tenés que perdonar porque dice, malvado. Siervo malvado. Dice que estaba Dios enojado. Perdonar es difícil. Hay ira, deseos de pelear, gente dispuesta a pelear. Tienen ira, furia, viven enojados. Son como los volcanes. Los volcanes por fuera se ven preciosos, pero por dentro hay gases, hay lava, hay fuego, que cuando estalla, ciudades enteras han sido devastadas. Satanás vino a robar, a matar y a destruir y prepara escenarios, pone impedimentos para que no perdones y destruirte. Pero déjame decirte una cosa. Hoy es el tiempo y el momento para que decidas perdonar y que tu vida cambie. Y que des vuelta a la página y puedas escribir una nueva historia en tu vida. Una nueva historia de amor. Una historia de paz, de tranquilidad, de bendición. No solo a tu vida, porque el no perdonar no te afecta solamente a vos, sino también a tu familia, a los que te rodean. Pero el Señor está aquí y hoy quiere liberarnos. ¿Cuántas dicen amén? Él quiere liberarte. Él quiere liberarnos. Es verdad, no se puede perdonar fácilmente, porque de la boca para afuera todos perdonamos. No es fácil. Es imposible tener una vida plena sin perdón. Es imposible ser feliz sin perdón. Es imposible tener paz sin perdón. Es imposible tener esperanza sin perdón. Es imposible vivir en libertad sin perdón. Pero Dios en el nombre de Jesús, Dios hoy hace algo nuevo en vos. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo espíritu designado para atar tu vida, para poner pensamientos negativos, para impedir la libertad de Cristo, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad en tu alma, libertad en tus emociones, libertad en tu mente, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, sola es imposible perdonar. Con el Señor nada más se puede perdonar. Solo con Él se puede perdonar. Porque el no perdonar es tener una carga emocional tan pesada. Es como llevar una mochila pesada con piedras grandes. El no perdonar es como llevar mochilas, una mochila con piedras grandes, pesadas. Esas piedras representan quizás el temor, representan el enojo, representan el resentimiento, la tristeza, la amargura. Y vamos cargándola, cargándola. Esa mochila nos impide avanzar con rapidez a nuestro llamado, a nuestro propósito. No es lo mismo caminar o correr una carrera sin nada en la espalda, que hacerlo con peso. Nos vamos a demorar más en llegar, nos va a costar más. ¿Sabe qué? Es tan malo no perdonar. Yo ahora le estoy dando el pantallazo de lo que es no perdonar. Es tan malo que hay personas enfermas por no perdonar. El no perdonar te estresa tanto que te agarra gastritis, te agarra problemas en la espalda. No perdonar te da migrañas, fuertes dolores de cabeza. Así que si a usted le ha pasado o le pasa eso, empieza a revisarse. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Hay trastornos en el sueño, no podemos dormir bien. Hay muchísimos cristianos que han sido heridos. Y hemos ido tapando el dolor, así como nosotras las mujeres, las chicas, tapamos con maquillaje las imperfecciones del rostro. Así muchas veces hemos ido tapando ese dolor, esa falta de perdón, esa amargura. Ante la gente hacemos sonrisas, pero no estamos bien. No estamos bien. Pastores, han dejado su ministerio por no perdonar. Han dejado su llamado por no perdonar. Han ido tapando las heridas. Hermanos han dejado de servir por no perdonar. Mucha gente piensa que perdonando va a beneficiar al otro, al que le hizo daño. Y no entienden que la única persona beneficiada es la que perdona. Si vos pasaste por una situación difícil, cuando perdones, solamente vos vas a beneficiarte. Vos y los que están a tu alrededor, no al que perdonaste. 70 veces 7, tenemos que perdonar. Tenemos que entender que perdonar es de todo el tiempo, es cotidiano. Ni siquiera tenemos que hacerlo pensando, tiene que ser parte de nuestra vida natural. Familias cristianas, familias en Dios, hermanos, padres con hijos, que han estado peleados por años, con rencor, divididos. Pero el Señor algo grande va a ser en esta mañana. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Algo grande va a ser en esta mañana. Yo viajé no sé cuántos kilómetros, 800, 1000 kilómetros, para venir a decirte que hoy tienes que tomar la decisión de perdonar. Hoy tienes que tomar la decisión de perdonar. Efesios 4, 31, dice, Líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase, ¿de qué? De mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No tenemos chance. Tenemos nosotras que ser amables. O sea, usted me dirá, ay, o sea, a mí me hacen algo malo y yo soy la mala, y yo tengo que ser buena y perdonar. ¿No? ¿No hemos pensado de esa manera? Yo soy la víctima. ¿Cómo voy a perdonar? No puede ser. Si ellos me hirieron, ellos me hicieron mal. ¿Sabes las veces que yo me planteé eso? ¿Por qué nos victimizamos? Ay, soy pobrecita. Ay, me hicieron esto. Ay, me hicieron aquello. Me traicionaron. Me hirieron por la espalda. Me abandonaron. ¿Por qué lo tengo que perdonar? Si ese no se merece mi perdón. Alguien dijo, no hay mayor nobleza que perdonar. Y aquí el Señor, con su palabra, lo afirma. Sean de buen corazón. Sean misericordiosos. Para que Dios, para que Cristo nos perdone. Y si volvemos a la historia del principio. Dice que vino el Señor enojado y le entregó, ¿a quién? A los verdugos. Hasta que pagasen todo. Pagase todo lo que le debía. ¿Sabe que los verdugos son los que castigan? Los verdugos son los que torturan el alma. El espíritu. Porque una persona que no perdona, está en su espíritu y en su alma. Y por consiguiente el cuerpo. Afectados. Pero en el nombre de Jesús vas a ser libre. Vamos a ser libres en el nombre de Jesús. Lo decretamos. Se rompen fortalezas. Se rompe todo plan satánico que vino a destruir y vino a dividir en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Yo no sé por qué digo estas cosas. Pero yo, siempre cuando voy a pasar al altar, le digo, Señor, abre mi boca y llenala. Porque la verdad, que soy incapaz de todo. Y si hoy te estoy hablando de esto es porque el Señor lo trajo para sanarte. Para sanar tu corazón. Perdonar, recién hablamos los beneficios de no perdonar. Ahora vamos a hablar los beneficios del perdonar. El perdonar te libera. El perdonar hace que todos esos enemigos, la amargura, el enojo, la tristeza, la pena, se vayan. Te liberas. Tu vida es para que la lleves liviana y no cargada de sentimientos enemigos que te causan daño, que te causan dolor. Nos libera de esos verdugos que nos tienen atormentadas. Porque perdonar te trae libertad. El perdón es poder. ¿Cuántas mujeres empoderadas hay en este lugar? El perdón te trae poder, te empodera para que ya no seas esclava de la angustia y del rencor. Te hace fuerte. Te hace valiente porque no es fácil perdonar. El perdón te sana el alma, te sana el espíritu, pero también te sana el cuerpo y te trae paz. El perdón le trae gozo al corazón de Dios. Diga el perdón le trae gozo al corazón de Dios. Trae paz a tu familia. Ves la vida de otra manera. La disfrutas. Comienzas a disfrutar de las pequeñas cosas. Yo me voy a agrandar. Soy mendocina. ¿Quiénes conocen Mendoza o si hay otras mendocinas por acá? Dígame que no es lindo Mendoza. Yo soy una agrandada de Mendoza. Yo salgo de mi casa y usted me va a envidiar. Pero sé que es una envidia santa. Aunque no existe la envidia santa. Yo veo, yo veo todos los días que me levanto la montaña. El que es privilegiado es privilegiado. Y bueno, me tocó. Y esa montaña que a veces voy con mis hijos y les digo, miren, miren, saquen foto. Porque es como tener un cuadro todos los días, porque va cambiando. Un día se ve de una manera, otro día se ve de otra. Y esas son las cosas que tenemos que disfrutar. Perdonar te hace disfrutar de las bendiciones que Dios te da. Perdonar te libera a vos y a los que te hicieron mal. Perdonar trae esperanza. En Proverbios 17.9 dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Hoy vas a florecer en el nombre de Jesús. Pero no solo vas a florecer vos, sino va a florecer el amor hacia los que te dañaron. ¡Oh! No quiero querer a ese. No quiero amar a ese. No se lo merece. Messi no se lo merece. No. Pero el perdón te trae reconciliación. Y una reconciliación verdadera. Diga, verdadera. La persona, la mujer que perdona, se le ve el semblante de otra manera. Hermosa, se ven hermosas. Tu semblante cambia. En Salmo 147 dice, Él sana el corazón quebrantado y les venda las heridas. Quizás por las heridas tu corazón está roto, está quebrado. Pero te tengo una buena noticia. Jesús hoy vino a vendarte esas heridas. Él vino a limpiar esas heridas. El proceso va a ser muy doloroso, sí. Jamás vemos a un doctor vendando una herida sin antes limpiarla. Primero se limpia. Jesús va a limpiar primero tu corazón. Y eso no es lindo. ¿Cuántos se han herido alguna vez? Cuando te limpian, guau, que duele. Él va a vendar esas heridas. Y van a ir sanando. Van a comenzar a cicatrizar en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que si confiesas tu pecado y lo abandonas, o sea, lo sueltas, vas a recibir misericordia. Hoy tienes una misericordia renovada en el nombre de Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno. Todos necesitamos la misericordia de papá. Hace unos años atrás, yo tuve una experiencia bastante dura. Porque me casé muy jovencita. Tenía 20 años cuando me casé. Van a empezar a sacar las cuentas. Estoy por cumplir 43. Y resulta que pasaron algunos años en los que no queríamos tener hijos. Estábamos construyendo nuestra casa. Y resulta que pasaron algunos años. Estábamos con mucho trabajo, empezando a ambientarnos a lo que es el matrimonio, la convivencia. Y me acuerdo que en un momento dado dije, es el momento para quedar embarazada. Quiero. Hablamos con mi esposo porque yo soy de esas personas bastante planificadas. A mí me gusta planificar las cosas. Y resulta que hablamos y él me dijo, bueno, dale. Él ya venía hacía rato pidiéndomelo, pero yo no, 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 no. Yo era muy joven, no estaba preparada. Hasta que dije, sí, es el momento. Bueno, la cuestión que lo intentamos y ahí nomás quedé embarazada, que fue para una sorpresa. Y, bueno, imagínense, primeriza, buscado. Era todo una alegría, una felicidad. Pasaron las semanas, pasaron los meses. Y yo estaba feliz. Y, bueno, para las que no me conocen, yo desde que nací soy cristiana. Y toda la vida me ha dio, serví a Dios. Fui de esas personas que estuvieron 100% en la obra, ayudando a mi mamá, a mi papá. Desde chiquita yo ya estaba sirviendo. Y resulta que una noche estábamos en la reunión y justo yo me... Antes estaba en la alabanza, así que no había ido el chico del teclado. Y me puse a administrar la adoración con el piano. Y siento un dolor en la panza. Y dije, uy, ¿qué pasó acá? La cuestión que seguí y no le di importancia. Fui a casa, fui al baño y empecé con pérdidas. Llamamos al doctor, fuimos al hospital. Me dice, mirá, las cosas no van muy bien. Andate a tu casa. 15 días de reposo absoluto, totalmente absoluto. Ni te bañes, así me dijo. Ni te bañes, no te levantes por nada. Y vamos a ver qué pasa. Bueno, pasaron los 15 minutos, cada vez más pérdidas. La cuestión que fuimos al hospital y me dijeron, no, lamentablemente hay que sacarlo. Así que pasé por el proceso de estar internada, de entrar embarazada a un lugar y irme con mis manos vacías. Y para mí fue durísimo, fue durísimo. Estuve muchos meses mal, triste. Y en algún momento de la vida, creo yo, no lo recuerdo, pero analizando creo que lo hice, debo haberle dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo te sirvo, he guardado mi corazón, he hecho las cosas bien, me he comportado como una hija de Dios toda mi vida. ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Qué de malo hice? Y fueron pasando los meses. Yo vuelvo a quedar embarazada de mi hijo Francisco. Pero noté que en mi corazón había tristeza. Tuve a mi bebé, a mi segundo bebé, y no lo disfrutaba como quería disfrutarlo. Pero yo no me daba cuenta, yo seguía sirviendo a Dios, seguía yendo a la iglesia, pero hay algo que, un síntoma que veía, y era que estaba desganada, que me aburría ir a la iglesia. Que decía, uy, ¿cómo no me quedo en casa? La verdad no tengo ganas de ir hoy miércoles a la iglesia. Pero yo iba, porque amaba, siempre amé a Dios. Si pueden ayudarnos, ayudarme el chico del teclado. Y resulta que, que en mi corazón fui tapando el dolor. Fui tapando. Y me acuerdo que todo el tiempo me decía la gente, ay, ¿por qué respirás así? Porque yo estaba... Así estaba, como ahogada. Me sentía ahogada. Precisamente, se los voy a hacer más figurativo. A ver. Yo me sentía así. Como que tenía una cadena en mi cuello y que no me permitía respirar. Que no me permitía ser feliz. No me permitía estar tranquila. No me permitía tener calma. No estaba bien con mi familia. No estaba bien con mi esposo. No estaba bien con mi hijo, que fue creciendo y tenía un año. Tenía dos años. Tenía tres añitos. No lo puedo poner bien. El enemigo no quiere. Porque yo sé que aquí hay mucha gente que se siente como me sentía yo. Ahí está. Si alguien me ayuda de las chicas o de los chicos. Y yo me sentía así, ahogada. Algo que como que no podía tragar. Como que había algo acá que me tenía ahogada, ahogada. Y yo le decía, Señor, Señor, ¿por qué estoy así? Si yo te amo, yo te sirvo. A pesar de un montón de situaciones que me pasaron en la vida, sigo en pie. Y oraba, oraba. Y le decía, Señor, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué me cuesta disfrutar a mi bebé? Y además de eso, tenía un dolor de cabeza todos los días de mi vida. Pero no era un dolor normal. Era una opresión. Una opresión. Vivía amargada. Explosiva. Me decía alguien algo y saltaba. para pelear. Y un día fui a una reunión y empezaron a hablar del perdón. Empezaron a hablar del perdón y hasta ese momento yo me creía que perdonaba a todo el mundo. Hasta ese momento yo estaba tranquila como que era la santa Belén. Pero cuando esa pastora empezó a hablar empecé a sentir que me ahogaba y le hacía así. Y ya me empecé a desesperar porque decía, ¡ay! Estoy endemoniada. ¡Yo! La que está en la alabanza. La que predica. La que hace programas de radio. ¡Yo estoy en... estoy así! ¡Endemoniada! Y había gente a mi alrededor y me acuerdo que estaba y miraba como diciendo que nadie me vea. ¡Qué vergüenza! Hasta que en un momento dije, Señor, ya está. Hacé lo que tengas que hacer. Y me acuerdo que a esa reunión yo fui necesitando un cambio. yo iba en el camino porque fue a unos en San Juan y yo le decía a Dios Señor algo me pasa necesito que me toques. Necesito algo diferente porque mis oraciones, la palabra, no me está funcionando. Algo tengo y no sé qué es lo que es. Y le dije al Señor, Señor, revelame. Espíritu Santo, revelame qué me pasa. Pasó un año, pasó dos años de lo que me pasó y desde ese momento mi vida cambió. No quiero seguir así. Y el Señor me reveló que era lo que me estaba ahogando. Y cuando yo me di cuenta lo que era, me asusté. dije no, esto a mí no me está pasando. No, 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 no. No. Y se me pone la piel de gallina porque empecé a luchar conmigo misma y empecé a decir esto no me está pasando a mí, no. No, 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 Señor, no. No puede ser. Y el Espíritu Santo me dijo sí. Y sentí una voz que me dijo perdóname. Y ahí dije Dios yo te voy a perdonar a vos si yo soy la que te tengo que perdonar. Yo soy la que tengo que recibir tu perdón, perdón. Yo soy la que tengo que recibir tu perdón. Yo no te puedo perdonar si vos sos bueno, sos santo, sos amoroso, todo lo que me pasa es bueno. Gracias a vos yo no puedo perdonarte. vos no me hiciste nada. Y el Espíritu Santo me dijo sí, te enojaste conmigo porque me llevé a tu hijo. Y ahí entré en llanto, entré en llanto y le dije te perdono, Señor. Te perdono porque me sentí sola. Te perdono porque me sentí abandonada. te perdono porque sentí que no me mirabas. Te perdono porque yo quería ese bebé. Te perdono porque soñé y no pude, no pude recibir ese milagro. Te perdono. Entré en llanto y empecé a hablar a Dios, a hablarle a Dios. Empecé a decirle te perdono Jesús. Empecé a reconciliarme con Dios. Y ahí en ese momento pude sentir una libertad que no puedo explicarte con palabras. esa cadena que estaba dejándome sin aire todos los días y a cada minuto de mi vida estaba desapareciendo. Porque entendí, porque entendí, entendí, ahí estamos. Entendí que la llave de mi libertad era el perdón. Gracias. Era el perdón. y a partir de ese momento mi vida cambió rotundamente. Y muchas veces Dios nos prueba porque a veces decimos yo perdono, 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 pero no, no perdonamos. Perdonamos de la boca para afuera. y pude ser feliz, pude disfrutar y el Señor me dijo, ajá, y no es porque Dios sea malo, sino que Dios nos prueba. Y dije, Señor, te perdono, te amo y empecé con todo. Hubo un antes y un después. Pero quizás había que probarme y cuando mi hijo tuvo cuatro años decidimos nuevamente quedar embarazados. Quedé embarazada y adivinen qué pasó. Otro bebé se fue con el Señor. pero ahí ya estaba fuerte. Ahí pude detectar que antes de que fuera tapando el dolor lo saqué para afuera y le dije a Dios, Señor, ayúdame a afrontar este duelo, ayúdame a afrontar esta situación, esta tormenta. ¿Y saben qué? Yo le pedí al Señor que me ayudara. Pude fortalecer mi relación aún más. Pude pasar ese tiempo de duelo, pero no disgustada, no enojada, sino aferrada a mi papá Dios. Y Él me consoló, Él trató conmigo, pero también me fortaleció. Así que, amiga mía, yo te invito a que tengas como parte de tu vida cotidiana el perdón. Si yo tuviera que contarte lo que es el perdón, estaríamos todo el día, las veces que Dios me probó en eso. Tuve que perdonar cosas fuertes, pero el Señor me llenó con su amor, con su valentía y Él sanó mi corazón. Hoy Dios quiere sacarte de esa cárcel. Solo con el perdón puedes tener una vida en victoria. Solo con el perdón puedes tener una vida de paz. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz? La llave es el perdón. Tenés que tener misericordia, así como Dios tuvo misericordia con ese siervo y le perdonó la deuda. Jesús fue a la cruz por tu deuda y hoy tienes que hacer lo mismo, perdonar a los que te dañaron. El perdón es renunciar y claro renunciar duele. El perdón es olvidar y claro olvidar duele. El perdón es aceptar aceptar duele. El perdón es una decisión y es de todos los días. Es el momento de arreglar tus cuentas con Dios. Ponete de pie cerrá tus ojos. Mi pregunta es ¿a quién tenés que perdonar? Decirle al Espíritu Santo Señor trae a memoria quizás como con el maquillaje tapo mis imperfecciones he ido tapando sucesos de mi vida que han ido marcando pero a la vez han formado un carácter agresivo un carácter triste estado seca apagada pedile al Espíritu Santo y yo te pregunto y respondete a vos misma ¿a quién tenés que perdonar? a ese que te lastimó o a esa que te dañó con sus palabras y dientes que te traicionó traicionó tu confianza te clavó un puñal por la espalda a ese que te estafó que se burló de vos que te engañó que que jugó con con tus sentimientos que te dañó físicamente quizás esa infidelidad quizás a esa persona que hizo que tu familia se desmorone que tu familia se destruya a esa persona que amabas y sentiste que te clavó un puñal por la espalda vamos suelta el perdón perdónalo si tenés que llorar hacelo hoy es el momento de tu libertad estabas cautiva en esa cárcel pero Dios te quiere sacar de ese lugar de esclavitud y te vuelvo a preguntar a quien tenés que perdonar a vos misma por tus errores del pasado por esas malas decisiones que tomaste por ser una mala hija una mala madre una mala esposa por tus pecados pasados por no escuchar quizás vos misma te tenés que perdonar y te vuelvo a preguntar por última vez a quien tenés que perdonar a Dios sí a Dios porque porque creíste porque te sentiste que te dejó sola cuando lo necesitaste porque te sentiste abandonada porque sentiste que no estaba ahí cuando quizás abusaron de vos cuando te maltrataron te violentaron y todavía no sabes cómo continuar quizás tenés que perdonar a Dios porque sentiste que en tu vida todo es mala suerte todo lo que te pasa es malo y le echas la culpa a Dios porque sentiste que Él permitió que te traicionen porque perdiste un hijo y te sentiste abandonada porque un ser querido murió y no lo esperabas y tenías fe que iba a salir de ese momento que se iba a salvar y no pasó y te enojaste con Dios pero lo fuiste tapando no puedes superar ese dolor porque no perdonaste a Dios es el momento de liberarte de destacarse destacarse el emocional espiritual es hora de que seas libre en el nombre de Cristo Jesús si quieres florecer si quieres comenzar una nueva vida el perdón es la llave a tu libertad lo vuelvo a decir el perdón es la llave a tu libertad liberate ahora vamos liberate llora sanate este es el momento el Señor el Señor está haciendo cosas vamos cerra tus ojos este es tu momento es tuyo voz y Dios en el nombre de Jesús Señor trae libertad ahora reprendemos todo espíritu inmundo reprendemos la amargura reprendemos la desesperación la desesperanza reprendemos el luto el duelo reprendemos toda falta de perdón en el nombre de Jesús y del poder que tu presencia